Hola amigos de YouTube, estamos aquí en este canal Hoy, mañana me voy a corrientes Si, mañana me voy a corrientes Y es que no podré subir mañana un vídeo porque Porque no tendré tiempo No tendré tiempo para Para subir un vídeo Entonces, hoy voy a subir uno Es que mañana me voy a corrientes Bueno, es que me voy a levantar a las 7 y media A las 7 y media me levanto Es que a esa hora ya me levanto Para ya ir a corrientes Y llegar temprano para que llegue a las 10 de la noche Bueno, y ahí Es que, para que te vienes Es que voy a ir a corrientes Con mi abuelo Con mi papá Y con, parece que va a ir mi tío Chirona, creo que va a ir Creo que ustedes lo conocen, ¿no? Creo que va a ir mi tío Chirona Y mi padrino también va a ir Bueno, vamos a ir en el auto de mi padrino Ahí yo voy a ir Pero, pero mi abuelo Se quedará un día en corrientes Sí, se quedarán un día en corrientes Y yo me iré el lunes El lunes tengo escuela Pero le dije a mi seño que no podré ir Y el viernes tampoco No, el viernes tampoco no puedo Bueno, entonces eso Bueno, espera Voy a cortar un rato el video Porque voy a buscar algo que tengo para corrientes Bueno, voy a cortar el video Espera Bueno, seguimos aquí Bueno, seguimos Miren, yo tengo una cartuchera Esto es para corrientes Y esto también es para corrientes Bueno, primero empecemos con esto Miren Miren, miren cuántas páginas tiene Para Para Voy a ver si se ve Para Mira Ahí van a ver que tiene 42 hojas 42 hojas tiene Ven que ahí dice Y es rayado Es el cuaderno este rayado Esto rayado Y acá tengo todos mis lápices ya Mira Ya los tengo todos guardados Miren Tengo muchos lápices Acá tengo Lápiz Acá tengo una goma Que tiene nombre acá A ver si se ve Creo que ahí se ve, ¿no? Ahí está Dice Lauti Y acá tengo Un Un sacapuntas Y acá tengo Mi lápiz Y acá tengo Todos los colores Bueno, acá tengo Muchos colores Tengo re tantos Bueno, voy a guardar Todos Porque Ah, chicos ¿Ustedes vieron Las canciones Que yo subí? ¿Y vieron En el video anterior De Charlie Charlie? Es que yo sí Lo he mirado Ese video Lo he mirado Él Llego dos minutos Grabando Sí Porque acá me dice Para Ahí está Ahora llevo Tres minutos Grabando Listo Ah, para Paran, chicos Miren Este era Antes mi antiguo Este era Mi antiguo Ah, pero Este Este ya no Lo uso más ¿No? Ya no lo uso más Porque gozo Ya está desarmado Desarmadas las hojas Están Bueno Bueno No hemos Para No 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 vamos ¿Qué les quería decir más? Bueno Bueno Ustedes Saben Que en corrientes Tengo 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 Hay un hombre Llamado Mauricio Es que yo voy a ir a su casa Y ahí voy a quedar Me voy a quedar a dormir Con mi Con Chirola Creo que va a ir No sé Y yo Mi papá Y mi padrino Y mi abuelo Sí Ahí creo No sé en qué pieza voy a dormir Porque hay dos piezas Una de Mauricio Y otra La de una Una nena llamada Mili Una nena llamada Mili Una nena Eso Ah, también hay Otra pieza Una pieza Hay otra La otra es de Mauricio Es que Es que Mira Esta es Esta es la de La del papá Y la de la mamá Y esta es La de la Mili Es la nena Y esta es La de Mauricio Esta La de Mauricio Sí Es que en la de Mauricio Hay dos camas Y en la Y en la Y en la primera Hay Una cama Y un colchón Sí Y en la Y en la Y en la segunda Hay Un colchón Y una cama Bueno El otro día Cuando yo fui a corrierte Mi abuela dormía En la cama Para Es algo Es un Es un sonido Que me Que no sé de qué es Bueno Y también En el colchón dormía Mi papá Y yo No sé Creo que yo voy a dormir En la cama No sé O en el colchón No sé No sé En dónde voy a dormir Bueno Vamos a terminar este video Porque llevo Cinco minutos grabando Porque acá me dice Que llevo cinco minutos Es que ustedes no lo pueden ver Yo sí lo puedo ver Ustedes no lo pueden ver Solo pueden ver La pantalla No pueden ver Cuánto llevo grabando Bueno Nos vemos Ah ven acá Ese es Mi cosa De Spiderman Ese es El muro De Spiderman Ahí lo tengo Bueno Es que ahí La pierna Se rompió Porque Porque Casi se despega Y se rompió La pierna La que está acá arriba Ven que se ha roto Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós